Es preferible ser plomero que abogado. Lo que termina pasando cuando la sociedad se pone la idea de que es tan importante estudiar, tan importante ir a la universidad, es que de repente tenés una sociedad llena de gente con título que está compitiéndose por un número limitado de trabajos. Entonces lo que termina pasando es que hay un montón de desempleados con título que creen que es degradante aprender una profesión como lo que puede ser ser plomero, gasista, electricista y demás, que son todas profesiones básicas para que la sociedad se mantenga funcionando. Entonces lo que termina pasando es que por cuestiones de oferta y demanda, el médico termina ganando menos que justamente el plomero, pese a que el médico tiene tal vez 15 años de estudio. Todo el mundo está recibido con un título, trabajan por un salario promedio que no es para nada importante, pero cuando se le rompe por ejemplo un caño tiene que pagar fortuna y tiene que pagar un sueldo o más por un arreglo que tal vez ese profesional se lo hace en, no sé, 3 días, una semana. Entonces hoy en día termina pasando eso. En muchos casos te va a traer mucho más dinero, no ir a la universidad y aprender una profesión y hacerlo por tu cuenta y armarte una empresa alrededor de esa profesión que estudiar 5 años. Porque esta es la realidad, vos hoy en día aprendes a ser plomero, gasista y demás y no necesitas 4 años. Tal vez en un año sos muy bueno lo que estás haciendo si te especializas en un tipo de arreglo en particular que te deje mucho dinero. Y después podés armar una empresa alrededor de eso, contratar otras personas y para cuando la persona llega el quinto año que recién se recibe, que es un desempleado y está empezando a buscar trabajo, voy a tener una empresa en la que podés llegar incluso a ser millonario. Hay un montón de gente hoy en día que se están volviendo millonarios con empresas de este tipo porque hay muchísima demanda, porque todo el mundo va a necesitar estos servicios, hay poca gente que lo hace, porque todo el mundo optó por una universidad en vez de aprender algún oficio en el que tenés que trabajar con las manos y demás y al día de mañana tenés una empresa con 7 o 8 empleados y ya te alcanza tal vez para ser millonario con eso. Hay que desmistificar la idea de que la universidad es lo mejor del mundo y que te va a salvar y que es perfecto y que necesitas para el éxito. Eso es una mentalidad vieja que viene de los 50's. La generación de mis padres nació en un mundo, por ejemplo, en el que si querías conocimiento era, oye, vas a la universidad o tal vez tenías que buscar algo vos por tu cuenta en una biblioteca. Y aparte de eso era difícil estudiar porque no todos podían acceder. Entonces, claro, el que iba a la universidad tenía una ventaja enorme sobre los demás. Hoy en día cualquiera puede estudiar, hoy en día la información está en todos lados y lo que nadie quiere hacer es aprender a trabajar con la mano. Si vos aprendés a trabajar con tus manos, macho, tenés una ventaja enorme, vas a poder cobrarle fortuna y muchas veces vas a ganar más plata que el médico al que le estás haciendo los arreglos en su casa. Esa es la realidad del asunto y del mundo en el que vivimos. Hay que entender que las reglas han cambiado, no podemos seguir pensando como era antes. Si querés aprender de marketing y de emprendedurismo, que te va a ayudar un montón para hacer una empresa, especialmente si vos estás en uno de estos rubros y demás, puedes checar mi libro de marketing en el link del avión, que te va a explicar todo lo que tenés que hacer. Y después, para aplicarlo, viene con un curso también incluido gratis con el libro, en el que te voy a enseñar la parte práctica después de haber leído el libro. Y si querés llevarlo después al siguiente nivel, perfecto. Todos los lectores pueden sumarse a un taller de 26 horas de contenido que ya está pregrabado, que lo podés sumar extra. Que si un video como este te parece importante y te ayuda, bueno, 26 horas ni te digo. Y también me podés seguir acá y ver el resto de mis videos, que trato siempre de motivarte para que te volvás la mejor versión tuya posible. Así que bueno, nos vemos del otro lado y ya sabés, no creas las cosas que te va diciendo la sociedad, porque muchas veces la gente repite cosas porque se las enseñaron así o porque funcionaban en el pasado, pero ya no es la realidad. El mundo va cambiando y uno tiene que amoldarse.